Contrapunto Seguimos adelante mis queridos amigos y ya tenemos con nosotros por acá al señor Alberto Llanes Martí Corena Alberto un placer saludarte Igualmente Conocemos a Alberto desde muchacho bueno yo un poco mayor que él y él un poco bastante menor que yo pero lo conocemos desde hace muchos años y no se nos borra de la mente que él siempre andaba de la mano de su papá a donde iba su papá ahí va Alberto tú sabes con él por eso pues ese amor filial hacia un buen padre hacia una excelente persona no se ha perdido y una vez que se nos va Armando Llanes Caicedo mis queridos amigos Alberto se ha dedicado a cultivar la memoria de su padre a querer a su padre y mostrarle a la gente no solamente de Guayana donde el profesor Armando Llanes Caicedo estuvo residenciado muchos años sino a toda Latinoamérica quien fue su padre voy a enfocar por aquí para que veas lo que significa el trabajo que se está haciendo para dar a conocer la personalidad de Armando Llanes Caicedo texto elemental de fácil comprensión en la música y la cultura general musical que fue a lo que se dedicó el profesor Armando Llanes Caicedo ahí en la fotografía ahí lo tiene bueno nosotros hemos traído a Alberto porque además de tenerle un gran aprecio mis queridos amigos Armando Llanes Caicedo queremos que nuestra ciudad tenga raíces es decir esta ciudad a veces carece de las raíces como en el caso del profesor Armando Llanes Caicedo que es un hombre que llegó joven aquí y fue formándose que te digo yo llenándose del espíritu guayanés metiéndose en él volcando también toda su cultura y todo lo que traía dentro de su bagaje espiritual de hombre venido allende de los Andes allende de Ecuador y nos dejó un legado musical extraordinario que está recorriendo toda la América por ejemplo aquí tenemos un CD editado como tributo al maestro Armando Llanes Caicedo con todas sus composiciones el himno bicentenario al natalicio del libertador Simón Bolívar himno amazónico himno de fe democrática de los pueblos latinoamericanos himno oficial del soldado venezolano en la frontera canto al periodista venezolano canto a la visita de su santidad Juan Pablo II himno oficial del municipio Sifontes de Venezuela himno oficial del municipio autónomo Padre Chen de Venezuela y Estado Bolívar himno oficial del municipio autónomo Rocio himno oficial del municipio autónomo Caroni himno oficial del cuerpo de bomberos de aquí de Caroni himno oficial de la cámara de comercio industrias de Caroni y bueno un CD mis queridos amigos un valor extraordinario la vida y obra de Armando Llanes Caicedo que es una obra que hoy llega a las manos como un aporte a la difusión del profesor Armando Llanes Caicedo todo este tipo de trabajo lo está realizando este señor que está acá lo está distribuyendo por toda Latinoamérica pero además no solamente dedicado a eso porque él también está ejerciendo su trabajo en diferentes asesorías porque Alberto Llanes Martí Corena está graduado en Alberto en Economía con un máster en Planificación Industrial y un PHD en Gerencia Corporativa o sea que es una persona dedicada pues también a su trabajo pero en los espacios libres se lo dedica a la memoria de su padre con todo entusiasmo con todo entusiasmo con todo entusiasmo que se engane